Bueno, mi gente, le pedíais y aquí está el bueno de Atlético Design. Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. Bien, yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Día duro? Sí. No te diría que duro, diría que injusto. ¿Injusto? Sí, injusto. Bueno, pues escucha, ya se lo cuento a la gente y ya lo meto directamente en este vídeo. Acaban de saltar dos tweets, ¿vale? Uno de Mate, en el que dice que la Roma está haciendo todo lo posible por convencer a Artem Dovich. De Rossi le llama constantemente y el club italiano quiere intentar acercarse a lo que pide el Girona. La oferta puede ser estructurada con una cantidad fija elevada entre 32 millones más bonus. La negociación Roma-Girona acaba de empezar y puede acelerarse en las próximas horas. Y Fabrizio Romano nos cuenta que Artem Dovich da luz verde al proyecto de la Roma, abierto a fichar por el club. Las negociaciones de Madrid con el Atleti siguen en el mismo punto, mientras que la Roma ha estado presionando hoy con Daniel de Rossi. La Roma seguirá con una oferta oficial al Girona. A ver, yo me sigo manteniendo mi postura porque es lo que he venido contando, que luego puede pasar esto. Lo que ha pasado básicamente es que la gente apareció, pidió algo desorbitado y ya está. Y yo creo que es el propio jugador, que me cuesta creerlo porque a las horas que puse yo el tuit, propio Dovich decía a Leti sí o sí, o son las 12 de la mañana o algo así, uno a la tarde creo más o menos. Y que de repente, de un día para otro, después de un gran trabajo exhaustivo de Atlético de Madrid durante meses para poder ficharlo, pero se caiga todo, ¿sabes? En plan, me parece algo, no sé, fuera de mi órbita de entendimiento. Fuera de tu alcance, claro. Sí, fuera de mi alcance, por supuesto, y fuera de mi entendimiento de lo que es el fútbol hoy en día y el mercado, ¿sabes? ¿Hacemos un repaso a lo que ha sido el día de hoy hasta llegar a donde estamos ahora? Y así la gente puede entender un poco. Ojo, ¿eh? Nuevo miembro, ¿por qué no ha saltado la alerta? ¿Qué ha pasado en YouTube? A ver, nuevo miembro. ¡Ah, Elen, grande! Ahora está, ahí está, Elen regalándole un miembro a Pablo HC. Ahí lo tienes, muchas gracias, Elen, se agradece muchísimo, tíos, de verdad el apoyo. Esta mañana nos levantamos con la noticia de Mate de que la reunión no fue exitosa, ¿no? Sí. Luego nos enteramos de lo que pide Lubkowski, que yo necesito que me opines de eso. ¿Por qué un 10%? ¿Por qué esos casi 3 millones y medio que se le puede haber pasado por la cabeza? A ver, tú has escuchado audios... Ya, ya, bueno, pero estamos en público, ya los audios privados... Estamos en público, no lo voy a poner, pero bueno, no sé, el de la... Sí que lo puedo decir, he hablado con Mateo para contrastar, o sea, obviamente, porque Mateo saca una información, yo tengo... Mateo Moreto, ¿eh?, para que la gente se entere. Sí, Mateo Moreto, tal, y bueno, pues para empezar yo creo que el primero y el gran factor, el más importante, es que el agente de Lubbock no se ha visto en una igual en su vida. O sea, no ha podido nunca trincar por ningún lado un millón, dos, tres, cuatro, en ninguna operación, porque si no me equivoco él lleva a tres o cuatro jugadores o algo así, ¿sabes? Y obviamente el más gordo, el más gordo, es el Daubeck, el Daubeck, que es el jugador de Llorona, el resto son tíos random, intransferentes, en los cuales es lo que te digo, que no puedes trincar dinero a través de un traspaso, y yo creo que esto ha sido el principal problema. Vale, escucha, perdóname un momento, para la gente que entráis nueva, que entráis ahora, porque he puesto un tuit y porque habéis entrado mucha gente, ya hemos hablado del tuit de Mate, ya hemos hablado del tuit de Fabricio, Estamos haciendo un repaso de esta mañana, ya llegaremos a tratar ese tema cuando acabemos, ¿vale? De hablar de todo el día, pero sabemos lo que ha dicho Mate y lo que ha dicho Fabricio Romano. Gracias a todos por recordárnoslo y por avisarnos, pero estamos volviendo en el tiempo atrás hasta esta mañana en el que ha saltado la bomba, para acabar con esta última hora que está sucediendo actualmente. Continúa, perdóname, ¿Oye? ¿Hola? Bueno, ¿se le ha ido el audio? No te escucho. Ah, vale, 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 que continúes, que continúes. Dijo que, bueno, creo, no, estoy seguro, seguro, aquí no hay creencias, yo estoy seguro que la gente no se ha visto ni igual, y bueno, pues ha pedido lo que ha pedido, y eso es lo que pasa, que a la cárcel ha venido a robar, ¿sabes? Es que últimamente, sí, últimamente, la gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero es que el club está operando a través de una iniciativa dominadora, digamos, ¿no? De lo que diga el Atleti sale así, con las renovaciones, con los fichajes, con las negociaciones, aquí accedieron un poco con el Girona, pero tampoco pagarán la cláusula, ¿sabes? Porque eso es lo que mantenimos, o sea, mantengo yo y lo seguiré manteniendo. Jamás el Atlético de Madrid iba a pagar la cláusula de Artendoube, a lo mejor iba, o sea, a lo mejor no, la oferta es la que es, pero no llega ni siquiera a 40 millones, hay una cifra fija y luego hay una variable que es dependiendo de los bonos, ¿no? Entonces, pues eso, pues es que es un club, ahora mismo el Atlético de Madrid cedió, 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 cedió mucho con Girona, cedió mucho con los números, con los millones, porque las ofertas iniciales, o sea, si la gente no se acuerda, no llegaban ni a 25 millones. Imagínate lo que se ha movido el club para poder cerrar el fichaje y que Simeone se ha plantado. Simeone se plantó hace nada. Bueno, hace nada, me refiero, cuando empezó la pretemporada le dijo, vamos a ver. ¿Sabes? Entonces, la gente se vio en una situación en la que puede trincar pasta, yo, yo hablé con, repito, hablé con Mateo, contrastando las cosas, no puedo decir exactamente lo que me dijo en detalles, pero, resumiendo, la Roma, la Roma ofrece, la Roma ofrece, más dinero en comisión para la gente de Artendolbeck. Ah, amigo, amigo. Sí, la Roma, la Roma entra, por así decirlo, en el juego de la gente, ¿vale? Claro, yo sí que he contado, Vladi. Yo no digo, no digo, ojo, no digo que vayan a pagarle los 3 millones con 5, los 4, los 2, pero sí que por lo visto, o sea, por lo visto no, le han ofrecido más de lo que le ofrece el Atlético de Madrid. Y yo aquí me hago una gran pregunta, pues mi, o sea, no sé, mi teoría, mi esto, yo no voy a decir con quién he hablado a las 12 de la mañana, cuando ha saltado, o sea, cuando yo he cogido el móvil, he visto lo de Mateo, no lo voy a decir, porque no, es que no, me importa un pimiento la opinión de la gente en Twitter, ¿sabes? Y, lo que pasa, me da mucha pena que haya pasado esto, pero a mí a las 12 de la mañana me dicen que Atlético sí o sí, y ahora de repente... Y a las 5 de la tarde, perdona, perdona, a las 5 de la tarde, te siguen diciendo que Atlético sí o sí, el diario Marcas sigue diciendo que Atlético sí o sí, y José Ignacio Fernández, un periodista bien informado, que te puede gustar más, te puede gustar menos, que acabamos de ver hace un rato el vídeo, te dice también que Atlético sí o sí, porque Dovich se ha enfadado con su agente, o sea, quiero decir, aquí todo esto ha cambiado, en cuestión de cuatro horas. Sí, en cuestión de cuatro horas, y yo, ahí es donde me hago la pregunta, que yo hablé con quien hablé, me han dicho lo que me han dicho, lo conté, y yo me hago una pregunta muy seria, o sea, ¿Dovic realmente quiere jugar en la Roma? Europa League. No lo sabemos, pero claro, yo te hago otra pregunta, que me están haciendo aquí mucho por los chats, realmente Dovic no tiene la posibilidad de mandar al carajo a su representante, o de romper el contrato y tal, entonces también es culpa suya, que él quiere ir a la Roma, por más pasta. No, y aparte, que ahora la normativa de la FIFA ha cambiado, el jugador puede fichar por un club sin notificar a su agente, sin meterlo de por medio, es una normativa muy importante, ¿sabes? De cara a los mercados de fichajes que van a venir, el siguiente, o sea, ahora mismo no es necesario que pase a través del agente del jugador, el propio jugador puede decidir su futuro, esto, la FIFA lo ha hecho más que nada para que no pasen cosas como estas. Yo sé que Arten Dovic está gestionado por una empresa, aparte, aparte de la gente, está gestionado por una empresa de marketing, de abogacía, deportiva y toda esta pesca, y seguro que conocen la norma, seguro que conocen los nuevos estatutos de la FIFA. Deberían, ¿no? Y seguro que saben eso. Entonces, yo creo que todo queda en la mano del jugador, pero me sorprende que a las 12 de la mañana es al Letiziosi, ¿sabes? Y que por la noche, hoy estemos hablando de que la Roma va a ofrecer tal, ofrece más a su agente, y que él ve con buenos ojos el proyecto de la Roma. Yo me hago la pregunta, ¿qué proyecto? A ver, porque también he dicho yo una cosa... Sin faltar, sin faltar, sin faltar. También he dicho yo una cosa, Vladi, se ha filtrado hoy por parte de Fabricio Robano y por parte de Mateo Moreto, que de Rossi ha llamado a Dobrik insistentemente, pero cuando aquí contamos que Simeone le llamó, nadie dijo absolutamente nada. Ya, a ver, yo ya lo dije mil veces, que a unos les interesa contar lo que les interesa contar, y esto no lo digo por Mateo o por Fabricio Romano, que con él sí que tengo mis más y mis menos, ¿sabes? Porque ya pasó con Blachovic, tú lo sabes, yo te lo conté, o sea, ya pasó con Mudrik, ¿vale? Ya pasó con Mudrik, de hecho... Mudrik lo ha contado antes y la gente ha alucinado un poco, ¿verdad? A ver, es que os voy a contar. En Ucrania, agentes hay muchos de futbolistas, agentes, pero luego abogados deportivos, porque, como comprenderéis, a una reunión de este tamaño, de firmar un juego, no se presenta solo el representante, viene un notario, viene un abogado deportivo, viene más gente, no viene una persona, que es el agente, ¿vale? Pues hay una empresa bastante famosa en Ucrania, no voy a decir nombres, porque esto es muy fácil de buscar, ¿vale? Que son los mismos que han llevado el caso de Mudrik. Como bien sabéis, Mudrik, Mejaegu Mudrik, iba a fichar por el Arsenal y lo tenían todo apalabrado. Es cierto que apareció el Chelsea y ofreció más dinero, pero es que a Mudrik le han obligado a ir al Chelsea. Es lo que he dicho, es lo que he dicho. Le han obligado a ir al Chelsea, porque él iba a ir con Zinchen, con el Arsenal, estaba... Vamos, Chelsea. No te voy a decir que había un... Sí, había casi here we go, había here we go de Fabrizio. Pero escucha, es un caso de lo que está pasando ahora, casi here we go, como dice, here we go soon, que es el allá vamos y pronto. Y de repente, de un día para otro, pasó de estar casi cerrado por el Arsenal y ahí se al Chelsea. Y es que está pasando lo mismo, con los mismos intermediarios. Sí, con los mismos intermediarios. No el mismo agente, pero los mismos intermediarios que participan en las negociaciones. ¿Qué pasa? Que el Chelsea, pues bueno, es un club que tiene mucho dinero y le da igual cuánto gastar en comisión STC, pero el Arsenal, en aquel entonces, se plantó. Dijo, ah, vale, o sea, que se meten de por medio unos agentes pidiendo una comisión X, que al final la gente dice que se han gastado 100 millones en Mudrik. En el fichaje se han gastado 70, o 70 acercándose al 80, pero es que ahí había como unas, la gente dice que son variables, no eran variables, son comisiones entre su representante, entre la agencia de abogacía deportiva, entre notarios, entre no sé qué, entre derechos de imagen, mazo de cosas. Pero por el traspaso, el Chelsea pagó un montante de 70, 80 millones, si no me equivoco. Pero al final, entre estas cosas, comisiones STC, subió a 100, ¿vale? Subió a 100. Y es un jugador que estaba hecho por el Arsenal y luego de repente acaba en el Chelsea. O sea, para que te hagas la idea de cómo fue el asunto. Aquí está pasando algo parecido con una cifra mucho más pequeña, o sea, mucho más pequeña en el traspaso. Y te diría yo, que me sorprende mucho, claro, pero Daubeck es un jugador más importante que Mudrik. Ha marcado más, ha sido el pichichi de la liga. Cuando Mudrik vino del Shakhtar al Chelsea, era un chaval que despuntaba, un chaval que apuntaba maneras y que al final, ya has visto lo que le ha pasado, se ha estancado en el Chelsea, no han terminado de arrancar ahí, no es titular, es un jugador de rotación y tal. Entonces se le dio mucho bombo, pero aquí con Daubeck, tío, como el fichaje es para Atlético de Madrid, no somos tan activos, por ejemplo, en Twitter, o no tenemos tanta afición por el mundo como, por ejemplo, puede tener un Chelsea o un Arsenal. Entonces en aquel momento se lió y mucha gente acusó a Fabricio Romano de participar en todo esto. Tú te puedes encontrar, o sea, tú pon Fabricio Romano, Mudrik, Arsenal, y en plan, y que mucha gente del Arsenal se le tiró encima. En plan, por esto de comisiones. Yo no digo que Fabricio Romano lo esté haciendo, pero algo parecido pasó con Dusan Blahovic, Atlético de Madrid, la Fiorentina. Ya van dos veces, tío, que la gente se me pone nerviosa, relájense. Sí, y entonces es un asunto muy complicado, muy complicado, que yo, lo que te digo, no termino de entender, no termino de entender y no me entra en la cabeza. Bueno, para reconducir un poco el tema, nos hemos quedado con que a las 5 de la tarde era Atleti sí, sí o sí. Sí, sí, sí. Pero luego después ha salido ya en Italia, antes de lo de mate, que el jugador en las mismas condiciones de dinero que el Atlético le da, preferiría a la Roma. Tú me dices que van a cobrar más, que eso tiene más sentido, que te diga, oye, me quiero ir a la Roma a jugar a Europa League cobrando lo mismo y en las mismas condiciones que el Atlético de Madrid. Tiene más sentido que cobren más, más comisiones y más sueldo seguramente, ¿no? Algo me han hablado aquí también del tema del fisco italiano, que quizá sea también un poco mejor para los futbolistas. Y que pagan menos impuestos. Bueno, a mí, a las 8 y pico, a mí me seguían diciendo que el fichaje, tranquilidad, calma, que iban para adelante y tal. Pero claro, llegan estas bombas que hemos visto al principio de Fabricio Romano y de Mateo Moreto y te quedas con la cosa de... Parece que en cuatro horas ha cambiado todo, ¿no? Sí, sí. Y es una pena y es lo que te digo, en plan, yo iba a llamar a alguien y al final no hice esa llamada porque yo me pillé un rebote importante. Y, no sé, yo resumiendo, para mí la situación es la siguiente, en plan. Daubeck barra agente de Daubeck han dejado tirado al Atlético de Madrid con el culo al aire. Literalmente. Porque existe un acuerdo entre el Girona y el Atlético de Madrid. Existe un acuerdo que es como una especie de, yo qué sé, digamos un contrato sobre papel, precontrato, ¿no? Un acuerdo verbal, ¿no? Entre el jugador y el club. Y de repente viaja la gente y se cae todo. Pues eso lo que estaba diciendo yo también es... A nosotros o a ti nunca se te... O Barra nos dijo que faltaba algo. Se nos dijo el día 16 de junio que el acuerdo Dobby-Cadleti era total. Total. Igual en principio. Y lo sigue siendo con el jugador, sí. Sí, sí, vale, vale. Pero en principio tal. Luego ya llegó el acuerdo con el Girona, tal, tal. Bueno, en principio el acuerdo con el Girona. Y a la hora de viajar al Madrid el tipo este la vuelve a ligar. No sé, yo a esta hora de la noche cuando son las 12 y 20 de la noche aquí en España lo veo jodido la cosa y veo que hay que evitar hacer negocios con este tipo de gente. Que al más mafioso del mundo no se la vas a colar. Claro, eso es lo que dije. A la cárcel han venido a robar. Entonces, yo para empezar no era mi prioridad, ¿no? No era mi prioridad, no era mi fichaje favorito. ¿Por eso no querías que viniera aquí? Claro, yo no quería que viniera. Y mira cómo me ha salpicado y sin venir. Fíjate lo que te digo. Yo creo que va a terminar, va a acabar viniendo. No sé. Tengo esa sensación. No sé. Es mi sensación. Opinión. Como ya no doy información, pues ya opino. Yo sigo manteniendo, pues eso, que el jugador, pues a la última hora o en el último momento, pues va a recapacitar un poco. Pero también quiero hacer un llamamiento a la afición de Atlético de Madrid y que haga un reclamo al club muy importante. No puede ser que a estas alturas, a estas fechas, estemos con estas estupideces. Que a la gira no vayan, o sea, no vayan, bueno, a la gira, a los amistosos, no vaya a ir ni un jugador nuevo, fichado. No han anunciado a Lenormand, no han anunciado la salida de Savic. Yo no entiendo cómo está operando Atlético de Madrid. Parece que yo, no sé, parecía una operación salida, pero es que estamos ya a... A 25, iba a decir a 25. A 26. 26 ya. Y aquí no ha venido nadie. Y han salido 7 personas o 8, no me acuerdo. Nos podemos plantear un día real con Carlos Martín, como dices, ¿no? Carlos Martín corre a Griezmann. Sí. Como a Samu y a España le dé por llegar a la final de los Juegos. Sí, pero me refiero, en plan, que no es normal el modo superán de Atlético de Madrid. Sí, y yo sigo, no me quiero desviar del tema, pero es que a mí también te digo, en plan, vale, tú no tenías nada, o sea, no te tenías acordado una comisión para el representante. De repente viaja a Madrid y te dice algo disparatado. Tío, siéntate y negocia un poco, ¿sabes? Porque lo necesitas. Se supone que negociar negociaron. Porque hasta hoy por la mañana... Negociaron, negociaron. Claro, pero yo ayer dije, y estaba convencido de, o no se ha hecho la reunión, o la reunión ha acabado tarde, o algo así. O mal. O mal, porque nadie ha filtrado nada. Pum, primera la fuente por la mañana, pim, toma, a la primera hora de la mañana, primera hora. Entendiendo, ¿no? A una hora temprana, pum, la primera en la frente, ¿no? De la que te la dan. No sé, mira, me hacen aquí una reflexión, si no quieres responder o no quieres decir nada, ¿es entendido? No, 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 sí, sí. Yo respondo a cualquier cosa. No, no, una reflexión, ¿eh? Dicen, Fabrizio y Mateo se están haciendo ricos gracias a engordar, traspasos y tirando por tierra todo el trabajo de gente que de verdad se molesta en conseguir información, pero todo cae por su propio peso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque conozco muy bien a Mateo, hablo con Mateo. Obviamente, como comprenderéis, algunos periodistas tienen sus propios fichajes. Yo siempre pongo el ejemplo de Mateo con Samo Lino. Él dio la exclusiva, él informó de todo, él dijo que se iba a crear en el primer equipo la temporada pasada y cada vez que Lino se salía, él ponía un tuit, ¿vale? Como dando de sí mismo el reconocimiento, ¿no? A su propio trabajo, pero con Fabrizio Romano, pues no las tengo todas conmigo. Porque no soy yo el único, no soy yo el único que ha dicho cosas sobre este tipo, sobre comisiones de por medio a través de falsas filtraciones, a través de presiones, a través de presiones en medios de comunicación, en redes sociales, en vídeos, ¿sabes? Yo te conté en su momento el tema del serbio. Fabrizio tuvo mucho que ver en eso. Hombre, me jodido. Fabrizio tuvo mucho que ver. No dijo que Fabrizio Romano haya catapultado el fichaje de Blachovic, o sea, el no fichaje de Blachovic por Atlético de Madrid. Pero tuvo mucho que ver. Es una reflexión, bueno, yo no lo conozco, ni ganas tengo, pero la gente que quiere informarse y quiere leer, que vayan por Twitter y que preguntan a la afición del Arsenal, que es Fabrizio Romano, con el tema de Mudrek. Mira, hablan por aquí y dicen, yo no entiendo por qué llamarle mafioso. Está en su derecho, por mirar su bolsillo, también podríamos llamar rata al Atleti por no pagar la comisión. Creo que tres millones y medio de comisión es muy, muy, muy mucho, creo yo. Creo que cualquier grupo grande haría, pero también está en su derecho de mirar por su bolsillo. Yo llevo diciendo toda la tarde y llevo pensando bastantes horas antes de haber entrado con Juanchito, haber entrado aquí, que el Atleti no le paga una comisión tan alta si no eres Jorge Méndez o un amigo con intereses para Gil. Lo tengo bastante claro. Acuérdate, acuérdate de la comisión que pidió el hermano de Cavani, que fueron casi 12 millones o algo así, que lo íbamos a fichar en enero de 2019, claro, lo comentó Ceres también, que es algo desorbitado y que el club no va a entrar en esos juegos. Pero esta vez no fueron tantos millones, pero es lo que te digo, el club está ahora mismo operando en plan, en modo, ¿cómo decirte? En plan, domino yo, no domino, no me vas a dominar con mí. No sé, lo mismo fue una calentada y mañana tenemos otras noticias, pero si nos venimos a lo que dicen en Italia. Mira, 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 espera, oye, ¿te importaría que se una el chico con el que hemos estado hablando antes en el canal de Juanchito, que es un tío que tiene información desde Girona? Sí, por supuesto. Vale, Pau, háblame por Twitter o por Instagram y te mando el link, háblame por Twitter o por Instagram y te mando el link ahora mismo y te metes con los otros, vale, vale. Tú hazlo, dime por qué el resto de armas has hablado y te metes con los otros y cuentas, porque el chico lo cuenta muy bien y no te vende aquí demasiado humo. Oye, ¿qué te iba a decir mientras que viene el hombre este? ¿Qué te ha parecido mi colegueo con tu amigo, coleguita David Medina? ¿Qué te ha parecido? ¿No lo has visto? Sí, lo he visto, sí, sí, sí. O sea, yo me hago la pregunta, ¿por qué no...? Espera, Pau, 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 Juanma6 con número Sánchez en todas las redes sociales. De todas formas, en la descripción están todas mis redes, creo, las redes personales. Juanma6 Sánchez con número en Instagram o Twitter, me dice por qué red social me has hablado y te lo envío y entras por aquí con los otros. Dime, 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 que je, tío, ya le he dicho a la gente que a partir de hoy, entre que Uriah me quiere llamar para su programa la semana que viene y que me colegueo con David Medina, digo, mínimo llámenme de usted, ¿no? Usted, usted. Yo la pregunta que me estaba haciendo, ¿por qué tiene que servir Pablo de Gea a tranquilizar aquí el corral y no Medina? Y no Medina. Ya, ya, es un poco... Es un poco, vamos a tirar a este para que los unen y a este le vamos a proteger. Porque en esto, en esto de, por así decirlo, a todo esto, en esto del asunto de Dolpeck, ha metido la pata mucha gente. Si decimos que Atlético de Israel no ha metido la pata, Medina, Mateo Moreto, Diario As, Fabrizio, también lo han metido. Porque había acuerdo, había no sé qué y de repente pasa lo de la gente, pero eso lo que pasa es que solo me lo reprochan a mí. Hombre, a ver, también te digo una cosa, tú has sido el valiente que ha estado, bueno, pues informando... Sí, he estado más siguiendo el asunto de la piedra del cañón, sí. Claro, pero informando desde el lado de Dobrik, o sea, quiero decir, lo bueno que hemos tenido en este sentido es que nosotros nos hemos quitado de encima el lado, entre comillas, del Atlético de Madrid, que no teníamos ningún tipo de información y no nos hemos inventado nada y solo hemos hablado de lo que hemos sabido, que era del lado de Dobrik. Y es así, y el chico que va a entrar ahora me ha dado la razón esta tarde cuando le he dicho que el día 16 de junio ya se tenía acuerdo con Dobrik. O sea, quiero decir, ya desde Girona también lo sabían. A ver, mira. No era la realidad, nunca quiso ir al atleti sí o sí. Bueno, Marcos, entonces, escucha, sube aquí conmigo y cuéntame lo que sabes porque me estás dejando flipao. Me estás dejando flipadísimo. No, y está dejando de mentiroso a Mateo, a Fabrizio, a todo el mundo. ¿No? Para nada quiero decirlo mal. Sí, sé que no lo dices de mala, pero a ver, entiendo que estáis enfadados. Es que a mí no me han colado nada. No es así la cosa. No sé. No es así la cosa. No es así la cosa. Pau, no me deja entrar. Juanma 6 Sánchez. Juanma 6 Sánchez, con número, te lo escribo. Ahora, ya está, ya está. Ya me ha mandado el, ya me ha mandado el, ya me ha mandado el, el mensaje. Eh, aquí. Vale, dame un segundo. Se lo voy a meter por aquí y ahora que esté. Pero bueno, ya está. Ahora, entiendo que la gente esté enfadada. Listo. Entiendo que la gente esté enfadada, pero aquí no se ha colado nada a nadie. Aquí no se ha colado nada a nadie. Aquí, bueno, el único que nos la ha colado es a última hora el representante sin decirnos nada de tal. Pero vamos, lo mismo nos están colando a nosotros la Roma. Yo creo que no. Yo creo que no. Tengo, no sé, me da la sensación de que con la Roma... No sé, no sé. La Roma hay cositas, hay cositas, la verdad. Yo acabo de tener una visión, creo que ya ha pasado la mil y es hora que vuelva a casar. Sergio Camello. No creo que vuelva a casar Sergio Camello. Me da la sensación de que es complicado. Es difícil, es difícil. No creo que Fabricio diga bulos, pero precisamente Fabricio es conocido por dar la noticia cuando ya todo el mundo sabe que está hecho. No se la juega nada, no suelta la bomba. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso. Yo tampoco. El presidente Dovic es el que está dando información a los periodistas italianos para que Gil pague los 3 millones de euros de comisión. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Es una posibilidad, pero cuando Mateo ya me dice que la Roma está preparando un aperto oficial... Es lo que yo he pensado, es lo que yo he pensado esta tarde, bueno, o este mediodía, cuando han empezado a moverse con las cosas de Italia, que es pura presión. Bueno, está aquí Pau. Mojate, ¿quién crees que sale el 9? Pues no lo sé. Ya hablaremos estos días, según lo que pase con Dovic. ¡Pau! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Bien, ¿cómo estás? Aquí en Girona, bueno, que hay movimientos, ¿eh? Acaba de subir el Fabricio, eso de... Sí, sí, eso ya lo hemos visto, lo de Fabricio, lo de Mateo, eso ya lo hemos visto. Y bueno, estamos entre que... Y que yo esta... ¿Di? Y que yo esta tarde os lo he confirmado, ¿eh? Sí, sí, no, no, es verdad, es verdad. Que yo esta tarde os lo he confirmado. Os he dicho que estaba más cerca de Italia que de Madrid. Bueno, supongo que pagarán más al jugador y al... Sí, vale, al jugador, pero al que tienen que pagar es al Girona. ¿Pero al Girona le van a pagar lo mismo o incluso...? Y el Girona, por lo que me dicen, no está dispuesto a bajarse de las 37. Yo no sé. El Girona mínimo, 37 creo que había cuidado con Atlético, menos no. Yo no sé qué ha dicho Mateo exactamente. Ha dicho la oferta 30-32 más bonus, pues era un 32 más 5 como en principio pensábamos. Sí, más 5 más 6. Para llegar a esos 37, ¿no? No, pero Girona quiere 35 fijos porque 30% va para el Nipro, ¿eh? Ah, bueno, claro, es que tienes el 70%. ¿Pero el Nipro no ha desaparecido ya, Vladi? Sí, pero igualmente... No, para el Nipro no, para el Midtjylland, el equipo estadounidense. Pero igualmente, aunque haya desaparecido, el dinero va a ir. No, para el Nipro no, para el Midtjylland, que es el equipo danés. Porque es que... Buscadlo vosotros y... Tiene el 30%, no el Nipro 1. El Nipro 1 pasó todos los derechos que tenía el Girona el verano pasado. A cambio de 6 millones de euros. O sea, el Girona cuando pagó el fichaje... Cuando pagó el fichaje de Dolbeck, pagó 6 millones al Nipro 1. Y el otro, 1.750.000, lo pagó al Midtjylland, que es el que tenía los derechos sobre el jugador. Y también te he dicho... Fue un acuerdo de tres partes. Fue Nipro 1, Girona y el Midtjylland este, que es ex-equipo de Dolbeck. Que por cierto, ahí donde jugó con Sorlott, que donde coincidieron de compañeros. Sí, creo que cuando Sorlott entró, él se fue o algo así. Sí, coincidieron una temporada juntos y todo. Sí. Lo que pasa es que no tenían la primera relación. Dolbeck no habla de danés. Danés en plan... ¿Ese equipo es danés o noruego? Yo creo que es danés el Midtjylland. Es danés. Es danés, es danés. Sí, porque tiene dos copas de Dinamarca ganadas el Dolbeck. Entonces, pues... Que al Girona le da igual de dónde recibió dinero. La cosa es que Girona quiere una cifra, pues eso. Sí, sí. Pero a mí me han confirmado a las 10 de la noche que al Girona no le gusta nada de esto. Pero no le gusta nada de esto por parte del futbolista y de la gente. Si el Atleti no ha hecho nada, ¿no? Supongo. Porque el Girona... Claro, claro. Porque el Girona estaba preparado para cambiar los documentos con el Atlético. Estaba a punto de cambiarlos hoy. A Girona no le gusta nada de esto. El Girona quiere 35 fijos mínimo. Después los variables ya se verán. Pero 35 fijos mínimo. Ah, es verdad. Que yo no lo he contado porque esto sí que lo iba a poner yo en esto. Esto no tiene nada que ver con el... Bueno, sí, tiene que ver con el Girona. No es ninguna última hora porque ya luego lo repito. Que nadie me cite en Twitter. Que nadie me ponga en ningún lado. Pero esto lo voy a contar por aquí. De que estamos aquí el... ¿Cómo te llamas? ¿El Pau, no? Pau, sí. Pau, encantado. Encantado, tío. Que no me ha acordado. Igualmente. Que eso, que también desde Ucrania, vale, yo cuando comento todo esto, desde Ucrania un periodista, el periodista este famoso calvo que yo cité en mayo, ¿te acuerdas? El video. Yo lo conozco también. Sí. El Vasco. Vasco. Se llama Víctor Vasco. Total. Que yo hablo con él y me dice, en plan, mira, el interés de Italia es real. Pero, hay un pero, ofrece, la Roma ofrece más dinero, ¿vale? Ofrece más dinero al representante, más dinero que el Atlético de Madrid. Pero... Y al jugador, y al jugador, ¿eh? Y al jugador, por lo visto, sí, un poquito más. Pero al Girona, no. Por el traspaso en sí. El Atlético de Madrid ofrece más dinero. Por el traspaso, más variables, por el jugador. Y esto lo puedo decir, vamos, meto la mano en el fuego que es así. A lo mejor la Roma coge y ofrece más. Pero, en principio, eso es lo que me contaron desde Ucrania. Esta persona es súper fiable, ¿sabes? Ese sí que fue el primero. Lo que pasa es que saqué el video dos semanas más tarde, ¿sabes? A finales de mayo. Pero es que él lo dijo a mediados de mayo. Que Daubeck era el elegido para suplir la posible salida de Morata. Que le encantaba a Simeone. Y eso. Eso es lo que me dicen. Que la Roma está ofreciendo más dinero a la gente. Más intereses por parte del jugador en cuanto al económico. Pero al Chirona no le ha ofrecido, de momento, una cifra más alta de la que se acordó con el Atlético de Madrid. Por lo que se habla, los contactos... La Roma tiene previsto enviar una oferta mañana. O sea, el Simeone, ¿no? Sí. La Roma tiene previsto... Es que a ver... Si la primera... No, es que aquí el problema es de la gente. Que el Chirona lo que quiere son 35 fijos más variables. O la Roma ofrece lo mismo o Dobik no se va a ir. O se podría quedar al Atlético al final, pero es que... Por lo que dice Fabricio, el Dobik ya le ha dado el sí a la Roma. Le gusta el proyecto, el entrenador le está llamando cada dos por tres y están apretando. Bueno, pues que aprenden y que paguen lo que el Chirona quiere. Y son dos pascuas. Si tiene que ser así, que sea así. Vosotros tenéis que recibir el dinero que queréis para vuestros fichajes, en fin. No, no, no. El problema es que el Chirona, aunque no vendiese a Dobik, ficharía. Si fuese por el Chirona, Dobik se queda. Pero el jugador quiere irse. Pero, tío, te voy a hacer una pregunta. Tú que eres aficionado del Chirona, ¿no? ¿Tú ves todo esto lógico, tío? Que se vaya un equipo de Europa League jugando la Champions ahora con el Chirona, tío. Estamos enfadados en Chirona. Estamos enfadados porque... Es que no tiene sentido, tío. Estamos enfadados en Chirona porque no tiene sentido que se vaya un equipo de Europa League. Pero bueno, si al jugador le gusta... Sí, sí, por supuesto. Ahí no nos metemos. Pero, a ver, es que él en mil entrevistas ucranianas decía que su sueño era jugar la Champions. Y ahora, con su club actual... Ya no habló del Atlético de Madrid. Ya no habló del Atlético de Madrid. Digo, su club actual lo consigue. De repente aparece un equipo que lo quiere fichar, pero juega la Europa League. Sí, pero aquí en Chirona también entendemos que, aunque hayamos entrado en Champions, como tienen a un equipo, digamos, top, te vas a ir. Porque con el Chirona no vas a pasar ni a fase de Europa. Y eso lo entendemos también. Ya, pero la pregunta. ¿La Roma es un equipo top hoy en día? No, juega Europa League, eh. Hombre, a ver. Ya, pero es un equipo top. Pero pasas de jugar, lo que te he dicho esta tarde, Pau, tú pasas de jugar la Champions con el Chirona a poder jugar la Champions con el Atlético, a jugar la Europa League con la Roma, aunque sí, que te van a pagar el doble o lo que tú quieras. Pero, hostia... No, el doble no, un poco más. ¿Dónde viene tu ambición deportiva, hijo? Sí, ya, pero es que el fútbol sabemos que es dinero. Sí. La gente habla de sentimientos en el fútbol. En el fútbol no hay sentimientos. Es dinero. Es dinero. Porque se está hablando de Nico Williams, que lo quiere el PSG. Pues como el PSG lo crezca 10 millones más, adiós Barça. Es así. Es el fútbol hoy en día. Es el dinero. No, pero la diferencia económica del sueldo que le ofrece, por ejemplo, en este caso, la Roma y la que le ofrece la Leti es súper cercana. Es una cifra que no varía en millones. Varían cientos de miles. Imagínate que... Yo no puedo decir en plan... Pero la cifra se acerca a los... Digamos que cuatro, ¿no? Cuatro millones a la Leti y le va a pagar cuatro quinientos o cuatro doscientos cincuenta la Roma. Yo le he dicho esta tarde y te lo puedo decir. ¿Cómo te llamas tú? Juanma. El que me ha invitado. El que me ha invitado. Juanma, Juanma. Juanma. Juanma, Juanma. Y te lo puede confirmar. Yo le he confirmado esta tarde que la Roma de los PSG es seis millones netos. Seis millones, creo que es el jugador. Seis millones netos. Tío, me cuesta creerlo, te lo juro. No, porque nunca ha pagado nada. Nunca ha pagado nada. Ni a Dybala le paga eso. Bueno, a lo mejor son seis millones fijos en... Pero no sé. Hay algo ahí, pero no me han dicho seis millones fijos. Sí, con bonos o algo así. Con bonos o algo en cuestión de objetivos o algo. Algo así. Sí, sí. Pero yo he dicho esta tarde que estaba más cerca de Italia y por lo que tiene pinta es que... Tiene pinta de Italia. Porque el jugador le ha dado el sí a la Roma. Me han dicho hace media hora también. Aparte de que haya dicho Fabricio, me han dicho desde Girona. Bueno, pues para la... Que el jugador ha hablado hoy con el entrenador de la Roma. Han estado en contacto... Sí, sí, eso sí. Pero que eso es lo que estábamos hablando antes. A mí me jode, tío, que ahora saquen un montón de medios y un montón de periodistas. Que de Rosia llaman insistentemente a Dobrik y cuando lo hizo Simeone, que habló con él y todo el rollo, nadie dijo ni media, entonces es como... Hostia, tío, si interesa más que de Rosy le llame, que le llame Simeone. No joda. A mí eso no me moló nada. Nadie se ha... Ya no porque lo dijéramos nosotros y nadie se hiciera eco, sino que nadie lo dijo y ocurrió y fue verdad. Hombre, a ver. En Girona sí que se dijo que... Sí, pero me refiero al gran público, ¿sabes? Hombre, en el Marca y en el Asset se dijo que Simeone llamaba Dobrik cada semana. Sí, se dijo. No, en el Marca no, en el As a lo mejor, en el Marca ya te digo yo que no. En el Marca o en el As se dijo que Simeone llamaba Dobrik para convencerle. Eso sí que se dijo. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar luego y te lo digo. Pero yo en el Marca me da a mí que no porque el Marca tiene una línea editorial muy proteccionista con el Areti. ¿En algún periódico deportivo? Sí, en el mundo deportivo a lo mejor y tal, pero poco más. Lo digo, el gran público ni Fabricio, ni Mateo, ni los periodistas tal, dijeron nada. Ah, no, no, no. No se le dio bombo eso, no se le dio bombo. No, y me pareció más importante de lo que... También te digo, hay gente que se está enfadando porque dijeron, es que, bueno, es que no te voy a hablar mejor. Bueno, yo no tengo problema en que digas nada. Yo esta tarde, ¿qué te he dicho de la gente? Que ya tuve un lío con el Girona antes de... Ah, sí, sí, y además lo hemos visto, que nos lo ha refrescado. Grande Netorro, muchas gracias, tío, por el Prime, se agradece mucho, tío. Hemos estado viendo un vídeo de un periodista también de la Areti hablando de ello y ahí nos hemos dado cuenta de... Y si el problema que tiene Dobik no es Dobik, sino la gente, ya realmente... Y la gente en el chat antes con Juan me estaba llamando mentiroso. Yo ya le había dicho que la gente había tenido problemas antes de fichar con el Girona, por comisiones y de todo. Esto no es la jauría de Juan, tú tranquilo que aquí nadie te va a faltar al respeto porque... Porque no, por aquí no faltamos al respeto a nadie. Yo aquí... Eso sí que lo tengo. No, tranquilo, tranquilo. O sea, tú no te preocupes. No te preocupes. Pues, oye, yo creo que por aquí podemos ir acabando por ahí, que yo tengo que seguir hablando de nuestro amigo Juan Infeliz, que mañana tiene que volver a entrenar, ¿o no? Y tengo que seguir hablando y son la una de la mañana casi. Chicos, muchas gracias. Y último dato, pero que me habían dicho, el jugador había puesto ya la casa en venta. ¿La de Girona? Sí, había puesto la casa en venta ya. Ya, bueno, pues oye. Es lo que hay. Dicho esto. Bueno, aquí, Pau, yo no sé si lo sabes, aquí en Madrid se dijo en plan que ya tenía casa en Madrid, ¿sabes? Eso es mentira. Eso se dijo, pero es mentira porque es Dovic. Quien lo dijo tiene menos credibilidad que mi pie izquierdo. No, pero eso es mentira porque ni Dovic ni sus familias estuvieron buscando casa. Eso ya te lo puedo asegurar. Bueno, pues chicos, ahora sí que sí. Gracias, Pau. Muchas gracias, Pau, tío. De verdad, se agradece. Si algún día... Mañana, si eso... Mañana, si eso, hablamos. Perfecto. Listo está. Gracias, tío. Igualmente. Vladi, pues nada, tío. Solo desearte eso. Ánimo. Que pase lo que tenga que pasar, pero que hay que seguir informando si hubiera alguna novedad, Hay que darle duro, tío. Sí, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar aquí y dejar un like a Juanma que está haciendo un gran trabajo. Es que la gente me preguntaba, hoy no va a venir Vladi, hoy no va a venir Vladi. Y a ver, no quiero prejuzgar a nadie, pero me da la sensación que era como, oye, hoy que pasa esto no da la cara, ¿no? Yo he dicho, oye, ha sido un día duro, la gente le ha atacado muchísimo simplemente por el hecho de informar. Yo le he escrito, no era mentira, te he escrito a las nueve y media de la noche. Y he dicho, no le voy a insistir, pero sí, sí. Te insistió porque digo, hoy era también día para venir y bueno, aquí estás, has reflexionado, has dicho lo que sabes y ya está, es lo que hay y bueno, pues veremos si seguimos con el tema o el tema se cae, mañana en principio debería ser bien importante, ¿no? Sí, espero, espero que mañana se acabe todo y ya está. Perfecto. Y así me lo quito de las manos también. Pues hablamos, ¿vale, mi niño? Venga, te quiero, por favor, Leti. Un like, chicos. Chao, chao. Chao, chao, Bladito. Pues...